Quiero morir, estoy en la cancha estudiante. 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 En el lugar y formación Pedimos al público ponerse de pie señal de respeto Por escuchar el himno de Nueva Zelanda En el lugar y formación Por escuchar el himno de la República Argentina 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 En el lugar y formación Un saludo. ¿Cuál la acusa a Diego? La gris. La rompeviento, la acusa a Diego. Sí, no, no, la otra. ¿La vaca? Claro, sí. Vareto la bautizó la vaca. La vaca, sí. Bueno, ahora sí. Sí, tenés al 10 Matías Palacios, que jugó en, va, juega en San Lorenzo, es una de las joyitas del club. Ríos Novo, que no me crees de... Palacios. Viste, ¿te acuerdas cuando hay jugadores americanos en Perú? Sí. ¿En la universidad esa que te dije? Bueno, es esa base de chicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí no hay, ahí no hay... Hielo a helados... Igual son fotos, ¿no? Mercado Hielo a helados... Hielo a helados... ¡Hielo a helados! Qué puestancia ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros compartimos grupo con España, Camerún y Tayikistán. Grupo E. Mañana es ahora, ¿no? Mañana viajamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora, a la hora! ¡Claro! ¡Por qué hay un paquero! ¡No, a la hora! ¡Gracias! ¡Siempre! ¡A la hora! ¡Gracias! 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 ¡Mardí! ¡Mardí! ¡Mardín! ¡Mardín! ¡Te quiero, Diego! ¿Está agarrando al objetivo? Un pedazo a ti. ¡Mardín! El repito. Tira, tira. Tirad, tirad optimal. Fichar de borde. ¡Vamos, además! Que es elaje. Que es elaje. Que es elaje. тira la mano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te lo sucede? No, no, no. Vení. ¿No lo sucede? ¿La torza? La torza? extraordinarily. Gracias. Tefe de ella. Cuidado. ¿Justina? ¿Es bastante. ¿No? ¿ pairs 10? ¿Un segundo trucks? ¡Gracias! 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 ¡Muchas recortesas! Figue 3 cuadras Línea Mar del Platio Fuerza en Mar del Platio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Dale, dale, todo a su tiempo, intentaré hacer todo con el ritmo que pueda ¡Capo! ¿Abajo puede ser? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Muy bien, guarda. Muy bien. ¡Vamos! 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 El lateral de... El lateral que va por acá es que le dicen cumplir a poner colones. No le... No le hice video pero le hice video de un compañero. De la página. No sé uno que le dicen cumplir a poner el lateral. Es el de acá. ¡Fuera! El lunes fue... El lunes fue... ¡Fuera! No es cierto. No es cierto. Hoy no hay diferencia. Se le hagan las cosas. ¿Están saliendo? ¡Fui! Lo he hecho. Me voy a dar esta... ¿Pero te hagas? No. Vamos por el quinto Primer tiempo, maestro Este que locuras son de verdad Arco, arco Deja de cantarlo antes No se grita, and they go Primera ley de la platea, César Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, 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 bien, bien Uno más La labor barrial de la institución Arco, arco, arco Arco, 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 arco Están practicando cosas ¿Cuántos cambios? ¿Cuántos cambios? ¿Cuántos cambios? ¿Cuántos cambios? Están pensando en el mundial Abajo Gente, están filmando Arco, 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 arco ¡Suscríbete! 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 Vos escuchaste alguna publicidad de alguien que pasa en un lugar ¿Vos escuchaste alguna publicidad? Lo voy a pasar directv entonces Lo voy a pasar directv Por el sub 20 lo paso directv Vos escuchaste alguna publicidad? No No, no, no No hubo ninguna policía No hubo ninguna policía No hubo ninguna policía No, no hubo ninguna policía Vos escuchaste Gol Suena el miedo Vos escuchaste Se me entraba, ¿verdad? Se me entraba, ¿verdad? No aparece, ¿verdad? Es un reincidente grave Tenías que escuchar a Guido a los penales Sale, sale La última vez De Martín y de Bum ¡Ah! ¿Vas a querer seguir viniendo? ¿Vas a querer seguir viniendo? Voy a crecer Voy a crecer con acción ¡Shh! 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 ¿Es tu debut absoluto en una cancha, Adena? ¿Cómo ven? Tranquilos Vemetroditecte Pero juega en la selección Por eso juega Pero tiene 15 años Digo, calván también Me voy a hacer San Cienfreti también No, no, no No, no, no Guarda, guarda 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 ¡Bien! 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 . . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que pueda ayudar que tu primer partido en un Ejército va a ser 6 a 1 te atres mucha fuerza y que no te atres mucha fuerza en un reto y que no te atres 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 Llegamos a la final Te puedo agregar todo, está fijate en el Twitter de Argentina Arroba Argentina No arroba AFA, arroba Argentina 25 años Seguramente va a tener que parar por el calor ¿Quién le ha marcado uno? ¿Llamas de Saguasmart? El Consor Oficial de Aliento Madado ¡Gracias! ¡Mirá lo otro! ¡Mirá! ¡Mirá lo otro! Normalmente es un rey cuando hay 30 grados para arriba, ¿no? ¡Mirá lo otro! 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 Si yo me arrecada, vete tranquilo Metemos el jefe de ascenso y nos acomodamos a ver que salga la mejor cosa Dale, dale, genial, no pasa nada Vos sabés que la discusión es todo Es importante estar hablando por una periodista que entiende a fuego El arqueo se llama Rocco ¿No cambiaron de arqueo? Sí, sí Pero me llama la atención el nombre de Rocco Ahora es Los Arqueos Los Arqueos ¡C vigilante! El día de mi superpensito Cuando se agarro con el poni y se llevaba a ver en el negro Tipo, nada, me gran bulón, boludo, con el poni Tienes que agarrar No piden ver a tocar la canción Tienes que agarrar Tienes que agarrar Tienes que agarrar Tienes que agarrar ¡Suscríbete al canal! Quiere irse a casa. Le rompió el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! El gato se ve anda muy bien Pero lo tienes que llevar con cuidado con el gatillo que tienes que sacar ¿Te ves? Se vas y traes Como si pones el gatillo de una ermita ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira, qué lindo! ¡Ah, por qué! ¡No, no! ¡Mira, también es de preciosa! ¡Mira, también es de preciosa! ¡Mira, también es de preciosa! ¡¿Qué? ¡Mira! 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 ¿Tienes un juego al estilo? La clásica, la de esta, la de esta, la de esta, la primera. Lo que se llama la tradicional, una corta, la de esta. El pedalín que te vean. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Solo, solo! ¡Mira, ahí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.